Todavía no hemos visto a Unai probar el disparo. Ahí está el tiro al arco, echarle al córner, te escuchó y le pegó a puerta. Es que Unai tiene muy buen golpeo desde media distancia. Ya Easy Palazón disparar dos veces desde la frontal, no es casualidad, es consigna de Íñigo Pérez. Y Unai tiene un golpeo sensacional, que se lo pregunten al Barcelona, que ya lo han notado. Es un jugador con un golpeo. Todavía no hemos visto a Unai probar el disparo. Ahí está el tiro al arco, echarle al córner, te escuchó y le pegó a puerta. Es que Unai tiene muy buen golpeo desde media distancia. Ya Easy Palazón disparar dos veces desde la frontal, no es casualidad, es consigna de Íñigo Pérez. Y Unai tiene un golpeo sensacional, que se lo pregunten al Barcelona, que ya lo han notado. Es un jugador... Pero intentar por adentro, coberto, y se barría abajo delante del árbitro. Roja, tiene que ser roja. Esto sí, aquí no lo salva nadie. Bueno, no, viene con el limón, se pegó la piña. La plantita de los pies, mire, mire, mire. Que te digo algo, eh. Estás de roja. Que no proteste la amarilla, que se quede callado, que agradezca que le salió amarilla. Levanta. Se atreve a hacer un poquitito más el rayo, que ya estaba llegando. Ratio, engancha Ratio, tiene tres rodeándolo. Tocaba por fuera, va a venir el servicio de Fruto. ¡Oh! Se metió hasta la raya de fondo, Ratio al arco. Dejar este en la rueda y saque de meta. Y aquí recibe la combinación con Ratio, patapam. No, era Ratio, era Ratio el que hace esa jugadita. Además por el estilo Fernando Redondo, no, el Trafford. Ese taconazo ahí para remontar la línea de fondo. El estilo, a ver, se me ocurre lo del uso, el brasileño. Uf, uy, uy, uy. Que salía jugando, regateaba y salía. La tasa va como loco por el contacto. Se le cayó el botín y se lo está enseñando como si fuera un teléfono, eh. Y esto es, claro. Pegas una piña, pero a veces la piña es verbal. Esta tarjeta amarilla está más que bien señalada, aunque tenga la frustración. Hay un contacto, pero no puede ser penal nunca en la vida esto. Mira ahí, un pequeño pisotón. Pero la tasa va como loco por que haya un contacto y que se tire. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿ves? El gesto de la tasa, ya por ese gesto. A ver, no han podido sacar el zapato, pero del suelo, ¿qué haces poniendo de la plancha al rival? Verón que venía el frente. Endiaye que se va a buscar meter en el área. Ven, Endiaye para pegarle al arco. No había espacio, ya lo fueron cerrando. Como sale a cubrir la espalda de Mumín, que aquí se queda con el sombrerito. Y fíjate que bien, no comete falta, simplemente lo acompaña para que se vaya cerrando él mismo. El ángulo de disparo, tras el muy buen gesto técnico. Mira, mira, le llena ahí como lo aguanta, como lo aguanta. Y al final obliga a que el disparo, francamente complicado, porque Hansi Plik no va a hacer rotación. No creo que vaya a ser tan fácil como aquella vez. Yusma va, ya dejaba por adentro, a ver si se atreve a comer, que tocaba, encontró a la taza, aguanta la taza, descarga atrás. Tiro al arco por encima, me parece que hay desvío. Mucha mano izquierda, esta la juega otra vez la taza, protegiendo la pelota, jugando de espaldas a portería. Qué bien se la deja, y tenía razón Chomer, porque la Rosa, un jugador del rayo. Sí, Luján y después hay dos contactos. Sí, 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 con la cabecita. Luján iba a salir con la pelota larga. A provocar el duelo individual en el frente. Qué bien. Atención con Camello, usted me preguntaba por Camello, casi le sale. Lo bajaron con tiro libre, y si usted pega una piña... Pues te regalamos un limoncito, seguimos repartiendo el limoncito, todo parte de esto. Este saque con el pie, preciso y precioso. Y mira el control que se va a marcar aquí, el bueno de Sergio Camello. Con reverso, entre dos, patapam. Y sí, el que lo agarra, finalmente, lo veíamos claro, no es Luis Pérez, sino que es el brasileño. Que esté solo. Nadie le salta, ¿ves? Están flotando. ¡Upa! Qué buena pelota que le pusieron, va llegando. Moro enganchado hacia afuera. Va Moro, raya de fondo. Metió el centro, tira el arco, gol. ¡Gol! ¡Gol de Lloric! ¡Amergado para el 1-0! A los 6 minutos del segundo tiempo. Pinta, pero fíjate, todo arranca aquí. Nadie le sale a Torres, lo estaban flotando como decíamos, pero Torres hace esta buena combinación. El pase de taquito de Lucas Rosa es sensacional. Y a partir de aquí, Moro hace lo que tiene que hacer un extremo. Llegar a línea de fondo y dar un buen pase. No lo puede aprovechar Marañao, que se queda dentro del área pequeña sin poder aprovechar ese caramelito. Y llega bien Amala desde segunda línea. Este desregate por fuera a la Vinicius. Después remontando la línea de fondo. Sensacional. Raúl Moro, suerte tiene a Amala en el remate. Porque la pelota pasa entre las piernas de dos jugadores del Rayo. Incluso el arquero está a punto de atraparla, pero nada detuvo la celebración de Petzolano. No se la puede creer, eh. Nujen. Un partido que jugaba pegadito a la banda. La entregaba Jorge Frutos, la pelota que venía por adentro. Le llegaba a Isi a tocarla de primera. Frutos para el empate. Frutos que la pega. ¡Gol! ¡Gol! De Jorge Frutos para el empate. No lo celebra porque es contra el ex. Pero apúntale a la cabeza. Y eso es exactamente lo que hizo tras esta excelente maniobra de Sergio Camello y el pase de Isi Palazón. El remate de Jorge de Frutos a la gran Mario Kempes por arriba intentando reventar la cabeza de Carl Hein. Pega en el larguero y acaba entrando. Vaya buena maniobra colectiva. Cómo Camello sale de zona. Cómo arrastra a los centrales. Cómo conecta con Isi Palazón. Mis candidatos para sustituir. Oscar Valentín y Adrián Embarba. Embarba desapareció también, eh. Bueno, lléveselo para el subcaso. ¿Qué más quiere David Torres? Y ahora sí. Mini infantino González Fuertes. Que enseña la tarjeta amarilla al central, al joven central. Entraron a Lucas Rosa y no a él. Oye, la camiseta del rayo. Alejarse de la zona baja. Sí. Buena pelota, atención. Desdobló Lucas, sigue el brasileño. Echendo hacia dentro Lucas, que le pega el arco. Le faltó potencia y sorprendía en la batalla, eh. De repente se pudo fabricar el disparo. La buena combinación a la inversa esta vez. Es Moro el que da el pase. Y es Lucas Rosa el que prueba la jugada individual. Y batalla, enfadadísimo. Levantó James. Esperaba Mumin en el área. El rechazo le quedaba suelto. Va Álvaro. Juega Álvaro. Que levanta. Valón al arco. Palo de Milagro. Gol. Gol. Se lo va a anular. No. El gol. Vale. Sube el marcador. Dos a uno. Pasa a ganarlo el rayo Vallequeno. Vamos a ver la acción repetida. La pierna izquierda de James con ese centro. Mumin que estaba por ahí metido. Cómo le gusta ir al ataque a Mumin. Fíjate de frutos que estaba solo. Llega muy tarde. Lucas Rosa que además lo acaba habilitando en el intento de ese.